Es un histórico edificio, ahí fue asesinado Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros dirigentes en aquel golpe tan terrible del 17 de julio de 1980. Ese edificio además simboliza la lucha de lo que fue la vanguardia proletaria, la vanguardia de Bolivia, que ayudó tanto en la transformación para tener un país más digno, un país más igualitario, un país donde todos tengamos los mismos derechos, un país más democrático. Realmente es un lujo, pero también es una reivindicación histórica darle una oficina así a los hombres y mujeres que dejaron su vida en las minas para construir Bolivia. Muy bien, ahora sí, Sergio Barañao está en el centro mismo del edificio de la FSTMB. Así es, Jimmy, estamos con el director justamente del Sistema de Documentación e Información Sindical de la Federación de los Mineros, el licenciado Fernando Luis Ríos, que nos daba detalles de los antecedentes de este nuevo edificio. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay que entender por qué un nuevo edificio de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Es que esta organización, a partir de su congreso constitutivo en junio de 1944, se convirtió en una de las organizaciones que más glorias ha dado al movimiento obrero boliviano. Ha emprendido un camino de lucha para mejorar las condiciones sociales, laborales de todos los trabajadores del país. Logró de formas de gran envergadura, como la nacionalización de las minas, las de forma agraria. La Federación de Mineros ha fundado una ideología socialista para el movimiento obrero boliviano, a partir de la aprobación de la TES de Pulacayo de 1946. Su incidencia ha sido también importante para la fundación de la Central Obrera Boliviana. Por lo tanto, su participación ha sido relevante en la instauración de la Asamblea Popular. Todos estos antecedentes hacen que hayan habido muchos intereses contrarios a los trabajadores para poder destruir el escenario en el cual se generaban estas ideas. Entre ellos están las dictaduras militares. Precisamente, en 1980, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia organiza la resistencia nacional al gobierno de facto de Luis García Mesa. El objetivo fundamental de los regímenes de entonces era anular a la organización minera, haciendo desaparecer a los dirigentes mineros y también a su representación simbólica, en este caso, en el edificio de la FCMB, donde también funcionaba la Central Obrera Boliviana. Tal era la hazaña de los militares contra los obreros que el orden de demolición de este edificio fue precisamente dado por Luis Arce Gómez, en acto público del 18 de septiembre de 1980, donde ordenó al alcalde de entonces, Raúl Salmón de la Barra, la destrucción de la FSTMB. Destruyendo la FSTMB, pensaron que se destruían las ideas de los mineros, las ideas de los que querían la liberación del país, pero no fue así. En el mismo acto, Luis Arce Gómez presenta el decreto supremo 17604, promulgado el 12 de septiembre de 1980 por Luis García Mesa, que autoriza al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral la construcción de un edificio de parqueo vehicular y sede social de los trabajadores de Bolivia. Faculta a la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz para licitar la obra de construcción y define el origen de los recursos del Estado. En el informe que hizo ese año don Víctor López Arias, preclaro dirigente de los mineros, en el Congreso de Guanuni, del 21 al 28 de agosto de 1982, justamente se refiere a esta temática y dice que los autores del atropello, general Luis Arce Gómez, Luis García Mesa y el alcalde de la Ciudad de La Paz, Raúl Salmón de la Barra, fueron en contra del patrimonio de nuestra federación, que ha sido completamente arrasada, planteándose para el próximo comité ejecutivo, decían en ese entonces, la gran tarea de recuperar nuestros bienes. En este lugar histórico, que fue destruido y bombardeado por las fuerzas militares, que ingenuamente pensaban, les decía, que a partir de ellos iban a... Otra sería la historia de Bolivia, mucho más triste, sin grandes líderes mineros, estoy pensando en Huracán Ramírez, en Juan Lechín, en Simón Reyes, en Asencio Cruz, en César Lora, en tantos, tantos, tantos importantísimos hombres que hicieron posible esta Bolivia, como decía, más democrática.